Me veían en todas partes, era una locura. La conductora del momento. Sí, porque salían en toda la República Mexicana. Revistas, evento, el Festival Acapulco. Sí, era una locura. O sea, llegaba yo a la calle y en la esquina, en las puestos de periódicos, veinte revistas de portadas con mi foto. Que esta, que te ven novelas, que te ven notas peleándose por mi portada. Y todas las portadas, tengo como veinte portadas de te ven notas, te ven novelas, que la otra, que periódicos. O sea, había el periódico fotos, niñas, en grande, toda la otra. Dice, esto es una locura, no lo puedo creer. ¿No perdiste el piso? No, nunca, jamás en la vida. Porque si algo me enseñó mi papá y mi mamá desde niña, es la humildad y sobre todo el amor a Dios. Entonces, pues, ¿qué nos enseña a Dios? La humildad, ¿no? Cuando es el más grande del universo, él llegó con esa humildad. Entonces decían, no, no, sí, todo esto Dios me lo dio y debo estar ubicada, ¿no? Porque así como subo, así puedo bajar. Y un día puedo estar arriba y otro día puedo estar abajo. ¿Y te pasó? Sí, pues, claro. Entonces, de repente, pues, empezó todo, pero todo fue una avalancha. O sea, todas las revistas, todos los periódicos, todos los programas, todas las entrevistas me mandaban así como el de ahora, que es de chismes, que el de la tarde, que el de Gustavo II Infante. Todos los programas de chismes, todos me llevaban. A ver, que el chisme de no sé qué, empiezo a andar con Gustavo, el de los temerarios. Entonces, se hace más grande la bomba. Entonces, ay, la de todo se va, le está saliendo con el temerario. Entonces, era todavía más. Así que me invitaban a todos los programas de chismes. Me hablaban para programas, para comerciales, para fotos, para esto. Sí, muchísimo trabajo, muchísimo. En los cuernos de la luna. Así es, en un momento me vi en los cuernos de la luna. Y de ahí, obviamente, estando ahí, me hablan para telenovelas. Me hizo hacer la telenovela de Salomé, de Juan Osorio. Ni siquiera se acá, sino si no, nada más me hablaban. Oye, te queremos para este personaje. Pus, que me ponían. Y telenovela. En un momento que estaban, o sea, corría, salía de un lugar, me iba al foro a grabar una novela. Y salía de ese foro, me iba a otro foro a grabar otra novela. Me iba con el de casos de la vida real, de Silvia Pinal. De ahí me iba al otro, de los no sé qué. Y así, tenía así, todo el día, todo el día trabajaba. Qué bueno. Estabas como quien dice, en los cuernos de la luna, como comúnmente se conoce, ¿no? En los cuernos de la luna. Es una etapa gloriosa. Sí. Me hablaban para conducir los especiales, ya sabes. Claro. Los de 15 de septiembre, el de 15 de año. El de primero de año, el de feliz año, todos. Todos los días de la madre, todos los especiales. Y no llegaste a pensar en ese momento, esto va a ser eterno, esto me va a durar toda la vida. No, nunca lo pensé. Porque gracias a Dios tengo un padre que es muy ubicado. Mi papá. Siempre te estuvo poniendo ojalando. Es muy inteligente. Es una persona que todo el día lee libros, lee libros, lee libros, o sea, se los acaba haciendo un día. Lee muchísimo. Es una persona muy espiritual, muy acercada a Dios. Entonces todo el tipo me ubicaba y me decía, a ver, ya puedes estar ahorita muy famosa, pero un día tal vez ya no lo tengas, tienes que ubicarte. Y las cosas así, la vida es una borrada de la fortuna, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces él me ubicaba todo el tiempo. Entonces yo nunca perdí el piso, siempre estuve ubicada. Llegó un momento en el que ahorita, en este momento del que estamos hablando, del que estás en todos lados. Ya que el en Arroyo, bueno, al lugar al que iba, se aglomeraba la gente, qué maravilla. Y te pedían autógrafo y todo esto. ¿Y empieza a bajar esa intensidad en algún momento? No, no, no fue así. Fue por problemas que pasaron. ¿Qué problemas? Por cosas que pasaron feas, que eso fue lo que me empezó a cortar todo lo que estaba haciendo. ¿Qué te pasó? Porque estaba en el programa y de repente un día me habla... Bueno, todo empezó primero en todo se vale, que estaba en todo se vale, y luego hubo un problema con Rafael. Rafael se sale, ingresa Juan José Ulloa, y estando Juan José Ulloa, cambian y entra Raquel Vigorra, y luego entra una nueva productora, y esa productora me hizo la vida imposible junto con Raquel. Hubo ataque. Ya fue personal. Ya fue personal. Se unían Raquel y Juan José, y se ponían a hablar, y decían, no, 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 contra de mí. Y se hacían su grupito, y yo así me hacían a un lado. ¿Qué haces? A ver, porque hay mucha gente que nos está viendo, que seguramente, digo, no está en la televisión, está trabajando en cualquier ambiente laboral, pero encuentra de repente que sus compañeros de trabajo son sus enemigos. ¿Cómo lidias con una situación así? Híjole, qué difícil es. Yo hacía mi trabajo con tanto gusto, todo el tiempo que estuve ahí como un año conduciendo, lo hacía con tanto gusto porque amo lo que hago. Dicen que si no amas lo que haces, estás perdido en la vida. Dicen que qué bonito es hacer lo que te gusta y todavía te pagan, ¿no? Y que te paguen por ello. Y tan así que muchas veces no soy rica porque luego me pagaban mal. ¿Te importaba más lo que hacías que el dinero? Yo inocente, de que venía de provincia, no sabía cuándo se pagaba, yo trabajaba yo feliz y me pagaban poco. Se aprovechaban. Ahora veo que digo, pero ahora les pagan un dinero y por eso que yo hacía. Y yo, ¿por qué me pagaban? Pero, ¿qué pasa con tus enemigos, tus compañeros que en cierta forma? Y mira que yo conozco, por ejemplo, a Juanjo y lo considero un tipa. No, yo también. De hecho, yo quiero mucho a Juan José. Yo lo veo y lo saludo con todo el gusto. ¿Cómo lidiaste con una situación incómoda? Pero sí, dejó influenciar mucho por Raquel porque empezaron a salir ellos dos. Ah, ya la voy a decir. Acaba de soltar una bomba desde cero. Que, atención, personas que nos están viendo, corran a llamarle a Juan José Ulloa que anduvo con Raquel Vigorra en secreto y no lo dijeron. Ups, se me salió. Aquí lo dijo Jaqueline Arroyo. Aquí lo tenemos en primicia. Gracias. Pues ya empezaron a salir, entonces estaban todo el tiempo muy unidos. Pero sí, o sea, cuando dice la gente, es que tengo que ir a trabajar y mis compañeros del trabajo me hacen la vida imposible. Y digo, ay, no, si lo entiendo, porque en todos los medios se da, en todos los lugares, en las oficinas, en televisión, en todas partes sucede que hay alguien que te pone el pie y te hace la vida imposible hasta que te tumba. Entonces, pues de repente se nos hace su grupito y así. Y la productora empezó a tener muchos problemas con ella. Porque ella, pues era, este, pues era de, pues le gustaban las mujeres. Y entonces... Y te trató de seducir. Empezó a tratarme de seducir. Y que esto, que lo digo, pues yo, ¿cómo no? Le decía, no, pues o sea, yo te respeto, pero yo no, a mí me gustan los hombres. A ver, independientemente si esta productora, con su preferencia sexual, trataba de seducirte, como mujer, pudo haber sido un productor hombre también, que seguramente también te pasó, ¿no? Ah, sí, me pasó. Porque obviamente con el físico que tienes, hubo muchos hombres que se sintieron atraídos hacia ti. Pero, ¿cómo lidiaste tú con una situación, no quiero decir de acoso, ¿verdad? Pero, pero si una situación... Sí, era una situación de acoso. Así con todas sus letras. Hay que ponerle VIP a esa palabra, porque si no nos van a, nos van a, este, nos van a, nos van a censurar, sobre todo en YouTube. Pero, a ver, ¿cómo lidias con eso? Porque obviamente estaba en riesgo tu trabajo, una amistad, no sé, cualquier cosa. Para que las mujeres que nos están viendo, que de repente en su situación laboral, sienten que sí sienten esa presión, vamos a poner la palabra presión, sienten esa presión, que de repente, ay, parece que quieren conmigo. ¿Cómo lo haces? Pero para salir de una forma elegante, sin tener ni causar problemas. Pues no, no salí de forma elegante, la verdad fue un problema muy grave, porque tuve que salir del programa. Ese fue el resultado. Ese fue el resultado, porque fue tanto el acoso que llegaba y me decían en una junta, oye, es que tú y yo vámonos a platicar sobre el programa para que estemos más unidas, para que cuando estés en el foro yo te haga una señal y la entiendas. ¿Y quién va a ir a la junta? Mamá, ¿tú y yo? No, 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 pues voy con mi novio. No, entonces ya no. Entonces me empezó, o sea, la vida imposible, imposible. O sea, llegaba y me gritaba delante de todo, porque llegábamos a ensayar, o sea, era extenuante este programa, porque llegaba a las 7 de la mañana, tenía que estar a las 7 de la mañana en punto. ¿A qué hora iba al aire? Al aire iba a las 7 de la noche. ¿Todo el día? Todo el día nos tenían ahí. Porque a las 7 nos citaban para ensayar todo, porque eran dos horas de programa y además eran como 20 concursos. Entonces tenemos que llegar a ensayar los concursos. ¿Qué si las llaves se abren? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a desplazar? Claro, por su complejidad de repente. Eran concursos muy complejos de abrir llaves, candados, que el palo, que esto, y cambiaban un escenario todo el tiempo. Entonces era muy complicado. Y eran entrevistas con artistas, había una sección donde entrevistábamos a un artista. Entiendo. Ahorita viene mucho esa frase de que cuando quieres hacer lo que te gusta, hay veces que también tienes que hacer cosas que no te gustan. Y a esto me refiero, pararte súper temprano con unos horarios extenuantes que son cosas que de repente no quisiéramos hacer. Sí, muy cansados. Y aquí también que la gente note esto, Jackie, que luego te ven a las 7 de la noche y sales al aire, ¿uno o dos horas? ¿Cuánto era? Dos horas. Dos horas. Te ven triunfando y dicen, ¡qué padre! Esta mujer trabaja solo de 7 a 9 y se va a su casa a dormir y padrísimo se ha de parar a mediodía, se va al gym, al desayuno con las amigas. ¡No! ¡No! No saben ese trabajo que hay detrás. Era todo el día ensayando, no comía, no dormía, porque estaba haciendo también ritmosón. Ya para cuando llegabas al... Estaba haciendo ritmosón también. Cuando llegabas al día viernes ya era jazz. No, es que no llegaba al día viernes para mí, yo trabajaba de domingo a domingo. Claro, tenía más trabajo. O sea, de lunes a viernes estaba de 7 de la mañana a 11 de la noche porque salíamos del programa a las 9 y todas nos teníamos que quedar a juntas. Para lo del día siguiente. Para ver los detalles de que hicimos mal en el programa, que salió un beso, que hay que mejorar y no sé qué. Y salíamos a las 12 de la noche. Llegué a mi casa a 1, 2 de la mañana y tenía que estar a las 7 de la mañana. O sea, te parabas a las 5 para estar a las 7 de la mañana. O sea, dormía 2, 3 horas. Y así era de lunes a viernes. Y el sábado que tenía libre, sábado y domingo, me tenía que grabar todos los programas de toda la semana de ritmosón. Me mandaban de viaje. O sea, hubo un día que estuve en 3 lugares diferentes. O sea, me fui a Michoacán y de ahí fui a hacer una entrevista a Monterrey. Y de ahí terminé en Marcaflán, en el aniversario de la banda del Recodo. Y así, sábado, domingo, y regresaba a las 12 de la noche. Es el precio que hay que pagar para el resultado. Me enfermé, me dio anemia, me dio agotamiento crónico. Como tiene, como... Pero bueno, regresando a esto de la mujer, me hizo la vida imposible. Hasta que un día en el foro, o sea, yo me enfermaba de todo, me quedaba afónica, me salían bolas en la cabeza. Así, cosas que... Pero era tu cuerpo reflejando el estrés que traías. Un día llego y la mujer todo el tiempo haciéndome la vida imposible se pone a gritarme por ningún motivo. No, es que toca delante de las 300 personas del público. Wow. Y me empieza a insultar así con todas sus palabras. Eres una pendeja. Y yo así, pero ¿por qué me insultas? Porque no le aceptaba su salida. Bueno, ¿y cuál fue tu reacción? Entonces mi reacción fue molestarme y me dijo, es más, ya no te quiero en el programa, salte. Dije, ok. Me salí y fui a quejarme con el productor que era Alexis Noñez. Ella era la productora asociada. Ya le dije a Alexis, oye, es que así, así, así. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya no se puede estar en esta situación. Ya no vas a estar en el programa. Me sacan. Chau.